bueno esta música alegre esta música que nos nos obliga directamente a irnos a los mundos a los mundos de quill donde está daniel peixé que está en los ángeles una semana más daniel estás por ahí muy buenas muy buenas aquí estoy otra vez aquí currando desde casa encerrado llevo ya dos días que no que no veo el exterior es los mundos de quill o el día de la marmota porque es el mismo con la misma gafa el mismo cajón abierto ahí al fondo ya pasa una camiseta una camiseta de flusen pero bueno me encanta pues cuéntanos no no que nos tienes preparado que quieres que pues nada quería enseñaros hoy una cosilla relacionada con el tema de la narrativa en realidad virtual vamos a ver si esto funciona vamos a poner aquí las gafas funciona perfectamente se ve bien no es lo que tiene la tecnología a veces funciona y todo es que es increíble esto es para los haters de la vr que dices que son muchos cables luego no funciona nada perdona estamos haciendo podcast en directo con los canales y mira cómo funciona todo sí 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 bueno sí a lo mejor hemos tenido suerte bueno la cuestión es que el tema de la narrativa en realidad virtuales creo que estuvisteis vosotros hablando en un par de programas y me pareció súper interesante y nosotros así en nuestro grupo de facebook de artistas virtuales pues también tenemos nuestras charlas y discusiones y tal muy interesante y quería un poco enseñaros esta pieza de gorro fujita que es el supongo que conocéis el nombre es el digamos es el gurú maestro de la del dibujo en que fue el que fue el pionero el que empezó todo lo a testear la herramienta de hecho él trabaja para la para la para el estudio de oculus ahí y él y él es el que va digamos siempre de cabeza no haciendo las mejores piezas las piezas inspirando al resto de los artistas y bueno este esta pieza me pareció muy interesante fue un poco con el tema del día de la madre porque bueno de vez en cuando vamos vamos haciendo un tema semanal y vamos a una manera de inspirarnos para hacer para hacer animaciones y esta pieza en concreto me pareció muy interesante en el tema de la narrativa en realidad virtual y cómo se puede contar una historia que suceda como delante tuya y creo que voy a enseñar lo más que seguir hablando para que la gente y la gente que no que no nos está viendo es un mamá patito con los patitos pequeños y según estamos viendo a esta familia de patitos si vamos a volver al principio porque quiero que quiero destacar un par de cosas chulas si hay una serie de elementos que pasan por delante nuestra y nos distraen un poquillo y vemos esas familias de animales y cuando volvemos a los patos han cambiado de escenario completamente si eso a mí me parece una genialidad están ahora porque es una manera muy interesante de contar una historia y de cambiar del escenario ahora vemos a los patitos y luego y dices ostras está muy guay porque utiliza la uvr de una manera muy inteligente porque tú como espectador estás siguiendo a la familia de patitos y a dices ostras este es delante mía te parece interesante y cuando vuelves y hemos cambiado completamente escenario en realidad virtual no y es y es muy chulo el truco que utiliza aquí y goro de poner elementos en el en el lo que llaman en inglés el foreground no el la vista cercana digamos se está inventando transiciones directamente exacto eso estaba pensando y es una transición que ocurre ocurre fuera de la visión del espectador pero está hecho de una manera inteligente porque tú como espectador no miras la no miras el truco no lo ves no está claro o sea es un poco estoy sufriendo ahora mismo por los patos están pasando por una carrera exactamente si eso es una esta escena es muy chula porque te da ya ya llevamos un viajecillo con los patos los hemos seguido durante todos estos diferentes escenarios y mola porque ya desarrollas una cierta empatía una pregunta y cuánto de complicado porque estas cosas que estamos viendo son muy profesionales o por lo menos muy chulas tiene tiene una personalidad todo lo que estamos viendo increíble que eso te la da la experiencia pero cuánto de complicado es hacer esta película en en cuil es asequible el poder hacerlo o estamos entrando ya en una creo que goro creo que goro estuvo haciendo esto durante 12 horas el que ya sabe el que está familiarizado es un profesional es súper eficiente el tío trabajando es muy bueno muy rápido y en a lo mejor en menos de dos días el tío hizo todo está todo este cortometraje digamos no como como es el movimiento del pato con las con las patitas no que las va va moviendo las patitas como si fuera caminando tú que eres un experto en cuil como como consigues animar eso de esa manera con este programa si queréis pero si queréis en otro en otras en otro programa si queréis lo que puedo hacer es en vez de enseñar una pieza es enseñar a lo mejor más o menos cómo funciona el programa por dentro como queráis pero antes de nada quería enseñaros simplemente que para que veáis si no estoy mirando a esto qué es lo que pasa con el escenario vamos a mirar el escenario y desaparece cambia el solo lo ves uy esto es un bug esto no debería haber ocurrido es normal porque estamos si yo tenía la curiosidad de claro de al final tú tienes como el cambio de grados de libertad te podrías poner a mirar a cualquier cambio el escenario ves exactamente si no estás mirando a lo que se supone que es interesante por ejemplo ahora no voy a mirar a los pájaros vale y aquí entonces es cuando ves el truco claro debería desaparecer de repente y va cambiando y cambia directamente no es claro lo que pasa que que es un truco muy chulo porque tú no te das cuenta de ese cambio no porque tú como espectador estás interesado en ver a estos personajes que pasan delante tuya y estás distraído con esto y pum ha cambiado el escenario y esto es lo que quería enseñar eso hoy que me parece una genialidad a la hora de contar historias en realidad virtual no como poder el creador se convierte en un prestidigitador no es como el mago que va distrayendo a la audiencia para que no vea el truco y lo que decías tú de la animación es muy parecido a la animación tradicional esas esas patas que se van animando si es la misma geometría repetida varias veces durante el tiempo y cada vez y una vez que la repites la cambias de posición la de formas vale como si fuese un poco plastilina es muy parecido al método de animación tradicional de stop motion de animar con plastilina además es que no es muy natural porque utilizas tus manos en el mundo nunca deja de alucinarme en los mundos de quill es algo que a priori y esto te lo digo te lo digo totalmente en serio cuando sale quill y yo me lo instalo en casa la primera vez digo otra otra aplicación para pintar tonterías o sea porque en realidad la mayoría de los que no sabemos pintar claro estas aplicaciones pintas un coche el coche medio cuatro palos hay que tener un sentido espacial tremendo es lo que yo me di cuenta enseguida que tienes que tener un sentido de la escala y del espacio impresionante y si no lo terminas jugando a pixionar un poco más es que todo tiene una personalidad propia en quill no es es increíble es increíble fijaos que la la hormiguita tiene hasta un chupete le ha puesto un chupetito minúsculo ahí a la hormiguita el goro es que trabajazo porque es muy bueno el tiempo lo habrá hecho en 12 horas claro yo me puedo tirar me puedo tirar hacen antes las pirámides que termino solo la piedra esa hay que tener hay que tener mentalmente claro pero esto ya entramos en el mundo artístico el bailecito este el bailecito de este bicho que veis ahí esto se hace capturando tu propio el movimiento tuyo de tu mano sabes puedes puedes hacer este movimiento así con la mano y eso lo puedes aplicar a un personaje con lo cual eso como comenté la semana pasada ahorra un mogollón de tiempo a la hora de hacer animaciones así con personalidad madre mía yo se me está ocurriendo que vamos a hacer un ciudad permutación de los heavys estos de tres horas que nos gustan sobre sobre el mundo de la animación y tú estás invitadísimo dani si te apetece porque hay cosas que me claro sí 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 y de hecho igual podemos usar ese sí igual podríamos usar ese formato para meternos más en cosas técnicas claro claro está pensando incluso en tutoriales a mí me encantaría eso tener dani tiene tutoriales que dani tiene unos tutoriales muy chulos o sea que bueno sería darle otro contexto porque es verdad que ahora en puerto cero tenemos el tiempo que tenemos y esto merece merece tanto tiempo es tan tan increíble tan bonito tan innovador tan todo que yo creo que necesitamos necesitamos más tiempo esto no quita para que estés todas las semanas aquí eh sí sí dentro de dos semanas a principios de septiembre queremos verte por aquí como podéis ver hay mucho hay muchísimas cosas de que enseñar muchísimas piezas además yo yo tengo aquí mis salvados mis favoritos y os voy a ir enseñando uno por uno y yo creo que todos valen la pena darles un vistazo ahí pues haremos haremos un día los 10 mejores mundos de cuil por daniel peixé y la gente se entre y y los no sé cómo cómo lo vas a superar la semana que viene pero al final igual la semana que viene pongo una de mis piezas porque hasta ahora he puesto piezas de otra gente de los artistas bueno pues si quieres en septiembre porque es verdad que a ti no te lo hemos dicho no lo estamos diciendo nos volvemos de vacaciones dos semanas es verdad es la primera semana de septiembre si volvemos porque yo en particular me voy a la playita porque necesito salir estamos entre la te voy a hacer un reto te voy a lanzar un reto dani a ver si en estas dos semanas puedes hacer una micro animación de de puerto cero puede ser una caricatura de oscar puede ser si el plátano el plátano la banana está con las gafitas estaría simpático no y la y lo metemos y lo metemos de cabecera y además ya hablaremos de un montón de cosas o sea que que nos vemos nos vemos en dos en dos semanitas si te parece en dos semanitas nos vemos entonces y a lo mejor tengo la caricatura no sé todavía bueno ya veremos si me da tiempo dejando de ver es en vacaciones a la gente perdón muy bien muy bien que es verdad que yo también tengo que ir a la playa un poco pues olvídate olvídate en septiembre los ángeles pues muchas gracias bueno dani un abrazo muchísimas gracias hasta luego chicos